Mi nombre es Víctor Gómez y yo soy Juan Y vamos, Juan León Sí, pero ahora tengo un conflicto de privacidad Hola, soy Víctor y yo soy Juan León Y esto es Ares de 20 Y estamos realizando este video Para todos aquellos jugadores Que quieran empezar a armar su personaje Y aún no sepan muy bien Qué raza escoger Sí, muy bonito todos los números en la página Pero capaz leyendo Las motivaciones De esta raza, cómo son sus culturas Te de una mejor idea de qué es lo que te gusta Y qué quisieras jugar Todas las razas del libro Empiezan con una especie de Descripción física De cómo es la raza del personaje Para que tengas más o menos una idea de cómo visualizarlo El enano es un suelto bastante fácil Ya que son enanos No tienden a medir más de metro treinta Creo que era así Como un metro treinta Metro treinta, metro veinte Tienden a ser varios tonos de bronceado Yendo desde un bronceado ligero Mediterráneo A algo como si hubieran cubierto En una arcilla asiática Algo por el estilo De hecho, eso varía mucho Con ciertos Otras variaciones de enano Que hay aparte de las del manual O sea, hay unos que son literalmente Tienen piel que parece magma Los Deep Dwarfs Tienen piel negra con grietas Rojas Vibrantes Y es como que Pero ya es Pero ya es El ahorita dijo Deep Dwarf Deep Dwarf Nosotros vamos a estar utilizando Muchos términos anglosajones En nuestros videos Vale la pena advertirlo de una vez Dwarf Significa enano Enano Nosotros estamos tratando de crear Una comunidad dedicada A nuestro público hispanohablante La traducción en español es horrible No solamente es horrible Hay algunas cosas que a mí me gustan Solo que por costumbre Nosotros estamos habituados a decir A traducir al momento Usar barbarismos Y traducciones inventadas por nosotros Y directamente las palabras como Dwarf O Railroading, por ejemplo Si alguien ha visto a un gringo Hablar español forzado Es más o menos esto Pero nosotros tenemos una excusa decente Exactamente Grande Que al final quizás Terminen aprendiendo una que otra palabra en inglés Y podrían agradecernoslo Y después todavía también es un educativo Así que decirlo mal Lo más importante de enanos De los enanos Dwarf Como quieras Son esas barbas Son barbas Entonces son unos terribles ejemplos Yo me quité que si Jerry Y esto No sería una barba muy desrespetable Para un enano Cuidado si no te dicen mujer Exacto Lo decimos porque las mujeres también tienen barbas Los enanos mujeres también tienen barbas Pero son menos poladas Sí Y no en todas las mitologías Ok No todos los enanos en todo D&D tienen barbas Sino que el consenso de primera edición es Tienen barba también Que para mí es súper divertido Y lo uso bastante Así que si vas a ser un enano Tienes que tener una muy buena barba Y tienes que cuidarla mucho Más bien Lo más tiempo que pasas hablando de tu barba como enano El mejor tu personaje ¿Sabes qué? En la partida del profesor Renón Que fue una partida en la que estamos hace como 8 años Yo asumo que hubiéramos ya introducido el profesor Renón a este punto Pero si en caso de que no El profesor Renón es un máster Lo van a ver eventualmente en este canal Créanme que sí El personaje de Sparky De un amigo de nosotros Era un enano Y después de una explosión de energía Quedó sin barba Quedó completamente el espiño Era una desgracia para su raza Es una desgracia para todas las razas Viendo lo que hizo después en la campaña Pero es una desgracia para todo el mundo Y para nosotros principalmente Pero ya eso es algo que da para el futuro Importante destacar que los enanos A pesar de ser bajitos Son muy robustos Y tienden a ser igual de densos O pesados Que un ser humano promedio Si acaso más a veces Cuando tú estamos hablando de un bárbaro De una clase marcial por así decirlo Un fighter Un bárbaro Estamos hablando de un enano Que mide uno fácil 200 libras Un poquito más Casi 300 Lo mismo que una persona Es como Dwayne Johnson O como Dwayne Johnson comprimido O sea La misma musculatura La misma presencia De un peso Pero Pero un metro y medio A ver Es súper reflexivo Pero bueno Ok Ahora vamos a hablar un poco Sobre el siguiente aspecto De los enanos Que ya más Hablamos sobre Su cultura Su personalidad Su forma de encarar La realidad Uno de los ejemplos Yo creo más interesante Sobre cultura Es que en primera edición Pocas atrás Los enanos no tenían permitido ser magos Mecánicamente O sea Siempre que no existía el mago mago El mago enano Claro Enano Y ahora en día En quinta edición Tu enano puede ser lo que te pinte Cualquier tipo de caster O fighter O lo que sea Pero dejaron una explicación En lore Bastante interesante En mi caso O sea Porque me interesa esta cosa Que es La razón que los enanos No tienden a ser magos No es porque no les guste No es porque estén contra la magia Es porque ellos son muy religiosos Y ellos no tienen un dios de la magia Oh Así que para ellos No es una faceta importante Porque ninguno de sus dioses Representa eso Un enano puede ser mago Todo lo que le le haga Puede ser sorcerer Nacer de sangre dragón Puede ser un bardo Porque le gusta tocar música Todo eso Pero En su enfoque religioso Tomando en cuenta los clanes Sus tradiciones Que es muy importante para ellos Ellos no tienen Un dios de la magia Y por eso No les importa la magia Si porque ellos están más orientados Que es hacia el aspecto familiar Al aspecto tradicional De su De lo que viene escalando De generaciones pasadas Exacto Y son muy conservadores Ayuda también Que la mayoría Tiene de vivir Unos cuatrocientos y pico de años Así que Ir a pedirle Consejo de dato vuelo No significa pedirle Consejo a un hombre De noventa años Es pedirle Consejo a un hombre De cuatrocientos años Que ha vivido Y esa es una parte Muy importante Del enano Porque los enanos Al vivir tanto tiempo Tienen una perspectiva Muy diferente Del mundo De lo que vendría siendo Una raza Con una menor Expectativa de vida Como los humanos Por ejemplo Que viven menos de un siglo Los enanos Ya tienen como Una cierta sabiduría Inherente Que puedes plasmar En tu personaje Para poder Darle ese toque De roleplaying De juego Que lo haga Característico De un enano Lo vamos a hablar Un poquito más Cuando vamos a hablar De los humanos Pero en la sección De los humanos Ellos mencionan Que el humano Se vuelve inmortal Al hacerse reconocido El enano Simplemente vive Un vuelto de tiempo Así que No se molesta tanto Por esa mortalidad Flotante Que tienen los humanos Encima Que son como La raza Que tiene un estándar De vida No es un estándar De vida Por así decirlo Esta expectativa De vida Perdón Y esa perspectiva A veces es importante Saber que el enano Busca gloria Para su clan Pero no la busca De una forma Explosiva Como la buscan los humanos Ellos saben Que van a vivir Los pacientes Como para los humanos Vivirlo en algún momento Claro Nosotros Esto es otra cosa Que tenemos que explicarles Como una especie De advertencia Es que Nosotros somos venezolanos Y tenemos ciertas Palabras Que utilizamos En nuestra erga Del día a día Como burda Que tú lo acabas de decir Perdón Y burda Significa mucho Bastante Bastante En cuanto a cantidad O al nivel De algo Esto está burda De caliente No queremos decir Que está muy caliente Bastante caliente De vez en cuando Se nos va a salir Así que Es mejor Una cantidad excesiva Es mejor Decírselo de una vez Para que puedan entenderlo La próxima vez que pase Otra cosa importante De los enanos Es que Al vivir tanto tiempo Ellos tienden Entonces Un chiste muy particular Que tiene el libro Respecto a esto Es que Los enanos Generalmente No hacen amigos humanos Porque los humanos No viven lo suficiente Como para Conocernos lo suficiente Para tener amigos Estoy seguro Que más de una vez Lo han describido Los enanos Describen humanos Más como mascotas Que como Bueno no Perdón Es un sentimiento Más élfico Más élfico Siento que los enanos Están heldados Como que Si Tienes razón Claro Claro Regresando a la analogía De Don Johnson Su historial en Rápido y Furioso Podemos tomar en cuenta Que hacerle daño A un clan Enano Es como Hacerle daño A algún amigo De Torreto De Rápido y Furioso Porque si lo atacas A él O a alguien Que él conoce Te va a traer Toda la manada Encima Claro Y eso es más o menos Eso es como la experiencia Que puedes esperar Los enanos Son Rápido y Furioso Son Rápido y Furioso Pero Versión más Más compacta Y versión más De la forja Y más marvudo I mean Yo sé Dependiendo en el setting Que juegues El setting Siendo el mundo Mitología establecida De los varios libros Que han salido en el tiempo Hay algunos enanos Que han O sea Que han evolucionado Al punto De qué vehículos Son Cualquier cosa Así que tú Hay Existe un juego D&D Donde si tú Atacas a un enano Te va a empezar A perseguir Una familia De enanos En carros rápidos Como los pollos En celda Exacto Pero en carros El de esos Importante Otra cosa importante De los enanos Es que son Por lo general Sumamente Tercos Son Muy 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 Difícitas De hacer Cambiar De opinión Y son Muy Vehementas A la hora De defender Sus ideales Y sus Conmucciones Bueno Eso otra vez Cae en eso De que Ellos viven 400 años Sus tradiciones Son muy importantes Porque no son Tradiciones De épocas Atrán Son tradiciones Del viejito Que vive En la casa De lago Que tiene Como 300 Y pico De años Exacto Y eso Es una cosa Que pueden Implementar En sus personajes Para darle Ese sabor Extra A enano Que necesiten Exacto Vamos a hablar Del ejemplo De un ejemplo De un personaje Enano Digamos que Te gusta El aspecto Religioso Así que Hacen un enano Clérigo Ese enano Clérigo Va a ser Muy Muy Creyente Claro Porque ese Es su dios De su clan Y sus tradiciones Así que Tu personaje No va a ser Fácil De De cambiar De mente No va a ser Fácil Hacer que piensen Males Dentro Del estereotipo Del fanático Religioso Dentro de la partida Utilicen Definitivamente La terquedad Del enano Inherente al enano Y su tradición Familiar Su convicción Por respetar Las tradiciones Y la herencia De sus ancestros Como un móvil Para mover a sus personas A través de la partida Pueden tener Una especie De objetivo Que sea como Venga A un familiar Caído O alguna deshonra Que se le haya hecho A su familia O recuperar Alguna religia Que fue robada A sus clans Anteriormente Las bogadas Fueron vaciadas Por alguien Y el tiene que saber Quien fue Otra cosa Que se puede explorar También es El enano Que sobresale De la sociedad Como el ejemplo Como el ejemplo Del mago Los enanos No tienden a ser Magos Porque no es parte De su cultura Simplemente No les importa Así que El aventurero En general Tiende a sobresalir De la población General Por eso son Aventureros Salen Exploran Así que Tú puedes Tener un enano Que bueno Si capaz Es un fighter Capaz La forja Capaz Todo lo estereotipo Pero Su familia Ya no habla con él O ha sido aislado De su población base Y hay que explorar eso Como un personaje Que casi intrínsecamente Necesita esa familia O puede ser un enano También Que esté interesado En la magia O en cosas Que su familia Tradicionalmente hablando No está interesada Y quiere como que Romper el molde Pero su familia Al ser tan tradicional Y tan conservadora No se lo permite O es mal visto Entonces juega Este estereotipo Del paria Dentro de De un círculo familiar Y es un buen motivo Una buena motivación Para hacer que tu personaje Salga En busca de la aventura Es como que Demostrarle a su familia Que sus intereses También valen Y también Son importantes O capaz Si puede estar buscando Esa aventura Y puede estar buscando Una forma de hacer Lo que le interesa Aparte de lo que le interesa A la familia Algo así Su misión de vida Es como Conseguir un hechizo Para cortar la gema Perfecta Para su familia De 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 Es porque Los enanos Normalmente Lo hacen A través De De La Labor Exacto Labor manual El podría querer Buscar hacerlo A través De la magia arcana Y que Los amigos enanos De no se burlen De él Exacto La raza La raza es interesante Para jugar Con esa terquedad Y esa tradición Que ellos siempre tienen Como tú lo haces Interesante A base de Afincarte en la tradición Afincarte en que no cambia de mente El personal religioso Es muy bueno para eso O el guerrero también No a la magia El paladín El paladín Es muy bueno Para ser jugado Como un enano Yo creo que eso ya El enano paladín Es auto Devotion O sea El pacto de la devoción De por sí Claro Porque ellos No O el pacto de la forja también Bueno Ese debe ser el tramo Porque eso es hecho Para enanos Básicamente Si estamos hablando De los pactos originales Este enano Está enfocado 100% En su misión Y ese es Su pacto Uno donde Se dedica Creo que no sería Pacto Creo que sería Como el juramento El pacto De los De los De los De los De los Brujo No Chicos Lo siento Pero no Él le va a decir Warlock Yo le voy a decir Brujo Para que todos Podamos entendernos Eventualmente Tendremos el tiempo De hacer un diccionario Eventualmente El otro Que también sirve Para ser enano Es el El que es Devoto a las tormentas Y eres como No, no, no Hay un clérigo Que tiene Devoción Hace las tormentas Y hay otro Hace la luz Que también Podría servir Aunque creo que Es más Para otros Siento que Si tú vas a jugar Un enano religioso Tienes que afincarte En el panteón El panteón dicta Qué tipo de clérigo es Porque eso es Como lo que define El enano El enano no busca Tú no construyes Un enano alrededor De la magia Tú construyes Un enano alrededor De su panteón De sus tradiciones Y de lo que cree Exacto Así que si no hay Un rey Un dios En las tormentas En tu mundo Hay que conseguir Una forma De voltear Ese pacto Para que sea divertido Jugarlo mecánicamente Pero que tenga sentido Con el personaje Que tú estás armado Que es lo que está buscando Más en esta serie Dominio Dominio Es domain El domain Es el dominio Para decir Un juramento Los clérigos Tienen dominio Tienen razón Y los grías Tienen ciclo Otra cosa importante De los enanos Es su ambición Y su gusto Por el oro Que yo creo Que es lo que más Me gusta de los enanos Porque es lo que más Los hace ser parecidos A los dragones Tienes razón Yo personalmente Cuando estoy diseñando Una cultura enana Para mis juegos No me enfinco mucho En eso Porque siento que Los limita A un estereotipo Que ya ha sido Tocado 10.000 y 1 veces Por 10.000 y 1 autores Bueno De hecho En las películas Del hobby El móvil principal Del enano Del enano Conseguía el tesoro De su gente Exacto Y se puede Yo digo Que eso se puede Hacer más interesante Al hacer que No son No es una adicción No es una locura Por el oro Sino es un respeto Por alguna reliquia O sea Algo tradicional Algo más familiar Algo que no venga Directamente de la persona Sino que venga De tradiciones familiares Antiguas Exacto Si nosotros vemos A los enanos De Aragón En la serie de libros No sé si la has visto o no Me es guacé Ellos le dan Una importancia Increíble Al sello De sus armaduras Claro Si tú tienes Un sello De esa familia Es que te adoptaron Claro Punto y fin O sea Eres familia Así no seas enano Y siento que Jugar con ese tipo De tradición Puede llevar A ese estereotipo Viejo De No es que Aquí dicen No Les encanta el oro Capaz no es que Les encanta el oro Sino que Ese tesoro Que tiene Se lo quitaron Un drama Y ello Tiene un valor sentimental Ellos no gastan De ese tesoro Porque ese tesoro Es el tesoro Su trofeo Otra cosa importante Son las subrazas Del enano El enano viene En dos sabores Diferentes Que es el libro básico En el libro básico Que es lo que estamos cubriendo Exacto Que son El enano de las colinas Y el enano de la montaña No estoy muy seguro No estoy muy seguro Cual es Muy bien La diferencia De las montañas Son como más 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 Robustos Por así decirlo Sí Iba a decir Varas Pero Es una diferencia Personaria Claro Así pensarlo Claro Lo que pasa es que Estadísticamente hablando El enano De la montaña Creo que se le sube El atributo de fuerza Y al enano De las colinas Se le sube El atributo De la sabiduría Pero son como Más eficaces Exacto Pero ya estamos hablando De igual Porque el de la montaña Vive haciendo El labor física Toda su vida Porque viene con la montaña Y el de las colinas Tiene el tiempo De Llego los animales Cres panomáticas Veo el sol Las nubes Todo bien bonito Pero ya eso Además de una preferencia Mecánica De verdad es Cómo quieres Que tu personaje sea Real O sea Capaz Capaz En el personaje Que tú estás creando En ese mundo Del master Que estás Jugando No hay Unos enanos de colina Y unos enanos de montaña Sino que son enanos Pero capaz Tú eliges Que tu personaje Este en el Bajo la caja De colina Porque ese personaje De un historial De ser un poquito Más sabio Ser un poquito Más relajado Ser un poquito Más libre Sabes que de hecho Yo estaba pensando mucho En la posibilidad De incorporar A una de mis partidas Porque dentro del mundo En el que estoy trabajando Ahorita Todavía no lo he decidido Totalmente Pero yo quería transformar El esquema El esquema de los enanos A que los enanos No son Romper un poco El molde De los enanos Y que no sean Forjadores De las montañas Sino que sean pescadores Y entonces Convertir a los enanos De la colina En enanos de la costa Y convertir Los enanos De la montaña En enanos de altamara Ok 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 Entonces uno se dedica A labores Que tienen más que ver Con el comercio Y por eso tienen más sabiduría Y los otros En la costa Y los otros están pescando Pescando constantemente Haciendo amarre Dedicados a las velas Entonces eso le entrena Su fuerza atlética Yo en una Campaña que hice La que le quité el Dizandro Hace tiempo Puedes censurar ese nombre Por favor Yo lo que hice Con los enanos En ese mundo Dije bueno En ese mundo Los dioses Tenían una mano Muy directa En el mundo Así que ellos Desintamente Dieron unas herramientas Especiales A los enanos Donde Conseguir el mineral Es muchísimo más fácil Así que En vez de estar Los enanos Enfocados En estar en la mina Sacando el material Reasegurándose Que sea bueno Simplemente Ellos se dedicaban A refinarlo Así que La ciudad enana Dentro de la montaña No se veía Como una ciudad enana Tradicional Sino que se veía Como una tienda De muebles europeos Por así decirlo Metal doblado Esculturas Paneles blancos Los enanos Bien vestidos Las barbas bien Peñadas No sé Cómo expresar Perifolladas No son tus enanos Rudos No son tus enanos Fuertes Sino que son unos enanos Que disfrutan de Mira esta escultura La isquipo Exacto Mucho más relajado Hay aire acondicionado Wow La magia No tengo que justificarla Porque no es tecnología Es un cristal de hielo Que tiran en el techo Y enfría la magia Magia Lo tengo que explicarlo Eso va a ser mi excusa Hasta que se me ocurra algo Finalmente Para terminar El resumen El resumen de los enanos Para poder interpretarlos Propiadamente O Insertarlos en tu partida El foco de este video Es una forma De Darle un sabor A tu personaje Para que se sienta más vivo Que no sea solo Cuando no tienes una idea De que quieres hacer Estos son Estos son Los enfoques Que puedes tomar Y explorar Porque recuerde Que lo importante De un personaje No es mecánicamente Sino Que quieres explorar Con él En la historia Que tú y tus compañeros Están haciendo Entonces Para resumir un poco Que es lo que Los aspectos Que tienes que tomar en cuenta A la hora de interpretar A un enano O Adaptarlo a tu partida Si quieres un enano Tradicional Son Estos enanos Son Muy Tercos Viven mucho tiempo Entonces Tienen una perspectiva de vida Influenciada por esto Y no hay nada más importante Que la familia No hay nada más importante Que la familia Las tradiciones Sus clanes Puedes vivir En los llanos O puedes vivir En una montaña Y Tienes que estar cerca De la minería De alguna forma De la forja De la industria Tienes que estar cerca De la industria De la forja Y de la minería La lamentable muerte De la batería De nuestra cámara Tampoco nos permitió Grabar la despedida Del video Así que aprovecharé Esta oportunidad Para pedirles Que si les gustó El video Y les sirvió Para algo Le den un buen Me gusta Comentennos Que les pareció Si nos faltó Algún detalle Sobre los enanos Y que les gustaría Ver en próximos videos Finalmente Si quieren jugar A un enano Ya sea por defender La tradición Y la familia Por jugar A un personaje Duradero Y sólido O por simplemente Tener el placer De ser terco Como una mula Recuerden Que siempre Pueden intentarlo Pero no saquen bajito Nos vemos En la próxima Aquí En Ares de 20 La comunidad Del pasillo Del pasillo